¿Cómo estás, Vane? Bien. Oye, no te pudimos, no te pude aceptar hace rato, tuvimos problemas para, para aceptarte. Yo, o sea... Hola, Amanda, Amanda, de Costa Rica. Entré y nunca entré. Sí, no sé, hay que checar qué cosa es lo que pasa ahí. Y pues bueno, hoy te toca a ti, Vane. Sí. Hay que platicar porque ya llevas también un buen de años con nosotros. Y también has vivido muchas cosas buenas y malas. Has tenido muchas experiencias, has aprendido mucho durante todos estos años en competencia. Has aprendido también a convivir con todo tipo de niñas y de carácter y de todo, ¿verdad? A ver, Vane, cuéntanos. Hola, Tere, cuéntanos cómo fue que decidiste entrar a gimnasia y al Club de Oro. Cuéntanos cómo fue, porque yo no me la sé. Yo recuerdo que mi mamá una vez me dijo, ¿te voy a meter a gimnasia? Y yo, bueno, pero yo pensé que era la de barras, o sea, la olímpica. Pero me metió y pues me quedé. Igual, es que yo entré con mi hermana. La que todo el mundo piensa que... Sí, es que yo antes no la conocía, pero ya cuando entré, ya la conocí. Estevane, no se escucha bien, como que se corta, se corta. Se para, se para tu... ¿Ya? A ver, si no me voy a... A ver, ahora sí nos puedes repetir, nos puedes repetir todo porque no te entendí. Sí, pues recuerdo que mi mamá me había dicho de entrar a gimnasia, pero yo pensé que era la artística. Y pues el caso es que me metió a Club de Oro, que fue mi primer club, el único que he estado. Y pues me quedé. ¿Pero cómo se enteró tu mamá de eso? Creo que una amiga suya la había recomendado o algo así. Eso sí, no sé muy bien, la verdad, de eso no me enteré nunca. Hola, Gabito. Oye, ¿y dónde, cuando entraste a Club de Oro, dónde estábamos? Porque hemos estado en muchos lados. En Urano. Yo entré en Urano. Tú entraste directo a Urano. Ah, ok, ok. ¿Cuántos años tenías, Vane? Pues recuerdo que iba en cuarto de primaria. Así que... Bueno, era final ese cuarto de primaria, tenía como... Gracias, Tere. Sí, digo, diez, yo creo. Diez, once. Y entraste con tu hermana, ¿verdad? Sí, entramos juntas y estuvimos creo que como un año y medio en actividad, me acuerdo. Y mi primera competencia fue... Como... Fue un año después, fue en febrero, recuerdo. El día de cumpleaños de mi hermana. Y... Fue de quintetas, pero, o sea, de que... De las de masividad. Y luego tuve otra, y luego tuve la competencia que ahí sí fue individual, la de la internacional. El festival. Festival internacional, sí, 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 sí lo recuerdo. Sí, me acuerdo que llegaron... Fue donde vino Cuba, Costa Rica. Sí, tenía... Ah. Vinieron como cuatro o cinco países. Sí recuerdo eso. Sí, sí. Oye... Estaba en Quintelit. Ajá, estabas en Quintelit. ¿Con quiénes estabas en Quintelit? Sí, estaba con Yudi, Melanie, Ainara, mi hermana, que nada más estuvo en esa competencia. Y... Y ya no me acuerdo. Sí, creo que nada más de esa época, nada más eran ellas. Sí, eran pocas. Sí, sí, eran pocas. Y después, ¿y cómo te fue en esa categoría en la Quintelit? Cuéntanos. Pues... Pues me fue bien, la verdad. Yo creo que... O sea, fue muy buen inicio para la gimnasia porque me motivó muchísimo. Porque creo que después de la internacional fui a Aguascalientes y gané primer lugar en manos libres y en pelota. Y pues en una round, tercero. Hola, Iscela. Hola, Arely. Pues me motivaron muchísimo para seguir porque como había ganado. Y pues ya en las demás competencias igual me iba súper bien. Y fue que fui a Fundamentos la primera vez. Bueno, la única vez que fui. Y que gané tercer lugar nacional. Ah, ¿sí? Ah, sí. Sí, realmente siempre has sido una buena gimnasta. Has tenido muchas... Tienes muchas condiciones y sabes competir. Has tenido tus altas y tus vacas como todos, ¿no? Pero realmente la mayoría de las veces siempre te ha ido bien y eso es bueno. Bueno, oye, después de esa categoría, ¿a cuál pasaste? Estuve en 4C y en conjunto infantil C, recuerdo. ¿Y qué te gusta más, ser individual o ser conjunto? La verdad. Es que me gustan las dos. Es que son muy diferentes. Porque pues en conjunto es como todas juntas, los regaños para todas, las felicitaciones para todas, el esfuerzo entre todas. Pues individual es para mí sola. Pero siento que es más divertido en conjunto. Pero individual es como yo así, yo solita y pues... No sé, me han gustado las dos. O sea, ahorita, en este momento, me gusta más estar en conjunto. Pero han habido otros momentos en donde prefiero más estar en individual. ¿Y ahorita, en este momento, qué es lo que más te gusta? Conjunto. A ver si no le da el ataque a tu mamá. Es que el conjunto fue como, pues, muy diferente. Bueno, es que somos conjunto mayor y pues estoy con mis hermanas y es como de... A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo es eso del conjunto mayor con tus hermanas. Yo sí sé, pero quiero que nos cuente. Pues, o sea, somos amigas desde, o sea, desde que yo estaba en clase 4. Y pues, en verano, recuerdo, antes de salir a verano, a vacaciones, este, todavía estábamos como, ay, hay que ser conjunto mayor. Pero, pues, como que era, como que de broma, pero verdad, porque pues no sabíamos si iba a pasar o no. O sea, recuerdo que le dijimos y le decíamos y le decíamos y le decíamos, pero pues nunca pensamos que iba a ser real. Hasta que dijo... Hola, Keira. De los conjuntos y decía conjunto mayor al final y todos nos quedamos así como de, ¿qué? Y, pues, pasó por muchísimo porque una se salía, luego entraba otra y luego se volvía a salir y regresaba y pues fue un rollo, pero pues al final se logró. Pero se logró al final, desafortunadamente que pasó lo del, lo de la cuarentena y todo ese relajo, pero la última competencia a la que participaron me encantó. Tuvieron ahí dos, tres errorcillos. Pero nos salió muy bien, porque recuerdo también que cuando entrenábamos, de que no nos salía nada hasta que usted nos dijo, este, no se van hasta que se les caigan cuatro y todas así. Y lo hicimos y se les cayó como, creo que seis veces y pues ya dijo, bueno, ya váyanse y al otro día igual y así hasta que pues se nos empezó a caer un poquito. Sí, es que era, la rutina estaba muy complicada, muy complicada y pues bueno, y ustedes que era como que su primer año juntas, todas ustedes, pues sí, costó un poquito y había como dos o tres que siempre han sido individuales y siempre les daba el ataque, no digo nombres, pero bueno, ellas saben quiénes, entonces imagínate, tenían que trabajar más. Y aparte es infantil y juvenil, pero es súper diferente el mayor al juvenil y al infantil, es otra cosa completamente. Sí, 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 es muy, muy diferente, muy diferente, nada que ver y este, pero pues bueno, la verdad que lo están disfrutando mucho y espero que ahora que regresemos, si Dios quiere, puedan seguir disfrutándolo y yo también, porque me encanta verlas. Oye, Vane, cuéntanos qué, cuál ha sido tu mejor viaje de todos estos años. Pues, viaje, yo creo que me ha gustado mucho Guadalajara. El primer año me gustó, pero no tanto, porque hubo mucho drama en ese viaje que fue al campeonato de 2017. Me gustó más el año pasado, que fue el 2019. Ese año, a mí estuvo padre. También me gustó mucho mi primer viaje que fue a Aguascalientes. Pues, pues, al final, o sea, fui la primera en competir, porque, pues, llegamos el primer día y yo competí, pues, los demás días ya los tenía libres, o sea, de que íbamos a verlas y luego salíamos a partear y así, pues, estuvo divertido ese año. No, no tenías presión en el viaje. Sí. A las que les toca competir de último están todos los días con la presión. Sí, llegué, competí ya al final. Yo ya competí, ni nada. Oye, Vane, ¿y cuál ha sido tu mayor logro en merallas, en lugares? Pues, yo creo que el campeonato del 2017, que quedé en tercer lugar de aro. O sea, porque recuerdo que, pues, en manos libres, pues, hubo todo un rollo. Pero, pero, aro era pésima, o sea, era todo mal. Yo, no, era pésima. Y, pues, el campeonato y yo, pues, no sé en qué, y, pues, ya pasé la premiación. Y, pues, quedé en tercer lugar de aro nacional. O sea, fue el campeonato nacional y, pues, yo no me la creía, porque, pues, de por sí era muy buen aro y quedé en tercer lugar. Bueno, y, pues, también me gustó mucho el campeonato del 2019 con mi conjunto juvenil. O sea, recuerdo que en Clau igual no nos salía nada. Todos teníamos un buen. Y estuvimos trabajando y trabajando hasta que el campeonato no cayó nada. Se fue, se fue el sonido otra vez, se fue. ¿Me escuchas? Sí. Ah, que dices que no te salió nada al final. ¿Qué dijiste al final, al final? Ah, que en el conjunto juvenil no nos salía nada de clavas y en el campeonato del 2018 nos salió todo. Después de practicarlo muchísimo y un buen de regaño nos salió todo y, pues, todas salimos llorando en la rutina porque no nos podíamos creer. Oye, Evane, y cuéntame, ¿cómo es un día de entrenamiento cuando, antes de competir? ¿Cómo es normalmente lo que haces? ¿Para competir? O sea, antes de competir, ya ves que antes entrenan más y están más horas ahí en el gimnasio, a veces van en la mañana. ¿Cómo era tu rutina? Pues, íbamos a entrenar más tiempo y, pues, era muchísima más presión, pues, porque ya eran unos días antes y así. Y, pues, este, en la competencia, pues, es estar bien nerviosa y, pues, llegar y empezar a calentar y, pues, practicar las rutinas antes de pasar, pues, para poder competir. Oye, oye, Evane, a ver, cuéntanos qué es lo más difícil que has pasado durante todos estos años en la gimnasia. Pues, el campeonato del 2017. Fue muchísimo drama en Guadalajara. Yo no recuerdo, a ver, a ver, este, recuérdame por qué. Pues, pues, es que hubo, hubo, hubieron problemas de ahí, yo recuerdo, este... ¿Con las mapas del club? No, no, era externo. O sea, ¿ya se acordó? Es que no sé si lo puede. No sé, no recuerdo problemas con la competencia. Sí, que acuérdense que yo, en manos libres, pues, era mi rutina buena y, pues, terminé sacando ocho porque creo que habían hecho un problema ahí. Ah, en la mesa de jueces, ya. Ya, 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 ya recordé. Sí, ahí fue donde empezó todo nuestro dilema. Sí, yo, ese campeonato yo creo para todas fue demasiado estresante. Por más que me haya ido muy bien en aro y así, fue muy estresante y traumático para todas. Fue en una camionetita así mini, los asientos así de chiquitos, íbamos todas así, un viaje de como trece horas. Sí, Camila, me ganaste en manos libres, ya lo sé. Camila, te gané en manos libres. Sí. No, entonces tú. Oye. Pero bueno, eso, esto para ti fue así como que lo más doloroso, o hay otra cosa. Bueno, pues, también recuerdo antes de, de la estatal este año, una gran pelea con mi conjunto. Lloré mucho. ¿Con cuál conjunto? Pues, con el mayor, fue antes de la estatal, media semana. Ay, a ver, ese conjunto. Ahora, ¿por qué se pelearon? No, ustedes estaban mis, acuérdense. Ay, que ha sido tanto, tanto drama que ya ni sé cuál. Un drama desde la mañana que hasta, que Majo Sánchez terminó diciendo, yo ya no estoy. Y Gavito le gritó, y Majo Sánchez, Majo Guillén se pone a llorar, luego yo me pongo a llorar. No, hombre, si de verdad hubiéramos empezado nuestro programa desde ese momento, esa, esa iba a ser un super capítulo, ¿eh? Un super capítulo para un Oscar y para ir directo a La Rosa de Guadalupe. Pero bueno, es, es, pues es normal cuando son niñas de tu edad, de 15, 17 años, que están a veces como que nadie las entiende, con la presión de que ya van a competir, con la presión de que han estado todo el día trabajando, y pues, pasa. Nada más hay que saberlo controlar, lo que sí, yo no entiendo por qué lloran. Y sí, y peleas y todo eso. Bueno, yo lloro por muchas cosas. Bueno, yo lloro muy fácil. Sí, sí. Y pues, el estrés de llorar. Sí, yo sé que lloras por todo. Al principio eras como más llorona, pero ya se te fue quitando, ya, ya lo estás superando. Oye, Juane, y el momento más feliz de, en una competencia, ¿cuál ha sido? Pues, cuando salgo de una rutina que sé que la hice bien. O sea, como que sentir al salir de la rutina que la hice bien y la hice con ganas, y la, la sentí, o sea, me sentí feliz durante la rutina, me sentí confiada, pues, al salir y decir, guau, hice algo bien, pues, es bonito. Aunque no gane o, o también se siente bonito, pues, cuando ganas. Pero, pues, yo siento que se siente más bonito, pues, saber que lo hiciste bien. Sí, así es, estar tranquila de, de, o contenta por el trabajo que hiciste, ¿no? Porque a veces sienten que pudieron dar más y no lo dieron. Y cuando terminan, se quedan con eso de, pude haber hecho mejor y no lo hice. Y eso, esa frustración es la que a veces las hace sentir súper mal. Equivocarte en algo, en una tontería, literalmente, o que te pase el aparato así, es frustrante. Porque es como de, ¡ay, la tenía! ¡Ay, la tenía! ¡Y se me cayó! Así es. ¿Y qué piensas en ese momento cuando estás ahí? Es como de... Vamos, tú puedes, sí puedes, sigue haciéndolo bien. Es como de, ya la regaste, pues, no pasa nada. Vamos, otra vez. Oye, ¿y qué es lo que piensas tú cuando estás compitiendo? ¿Qué sientes? Porque a veces veo que entran muy nerviosas, pero van y trabajan súper bien. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Pues, es como, es que es como toda la presión, o sea, de que ver a los jueces ahí, ver a la gente y decir, es tu única oportunidad. Porque, entrenamos, nos pasa dos, tres veces. Y, pues, puede ser que una me salga bien y puede ser que otra no. Pero, esa es tu única oportunidad, pues, para hacerlo bien. Ay, se atrabó. Es la única oportunidad para hacerlo bien y es como de, pues, nervioso. A mí me pone nervioso. ¿Y no te ha dado a veces ganas de llorar ahí en media rutina? Hola, Fer. ¿Evane? Se atrabó. Ah, que si no te han dado ganas de llorar alguna vez cuando estás haciendo la rutina. ¿Cómo? Otra vez, repítalo otra vez porque no escuché. Se me atrabó. Que si no te dan ganas de llorar en algún momento que estás haciendo la rutina. Que tú digas, voy a llorar y te controlas. ¿No te ha pasado? No entendí. Pues, si no has llorado en ninguna rutina. Haciendo la rutina, ¿no has llorado? Ah, haciendo la rutina. Pues. Yo creo. Pues, o sea, cuando recuerdo con el conjunto. Ah, sí, sí he llorado. Haciendo una rutina. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Lloro luego por estrés. Bueno, o sea, haciendo la rutina. Recuerdo la última vez que llegué haciendo la rutina. Fue porque me sentí. Y usted me había dicho que no hiciera drama y que siguiera. Y pues. Pues, sí. ¿Para qué? Si yo supiera que el drama las va a ayudar a competir mejor o a ganar una medalla. Pues las dejo que hagan drama. Pero si es todo lo contrario, mejor ya. O sea, en ese momento tienen que como ubicarse y ya deja el drama para después. O cuando termines y échale ganas. Pero sí me ha tocado muchas veces estar contigo y tratar así como de apoyarte emocionalmente. Porque eras como que muy aprensiva. Ahorita ya más o menos. Creo que la... Uno de los... No de los errores. Sino una de las cosas que pasó en el conjunto mayor. Ahorita en el último estatal. Fue que te quedaste parada, ¿verdad? No, es que no escucho bien. Se traba muy feo. Y como que se escucha todo trabado. Y no sé si es mi internet o el suyo. Bueno, yo veo... ¿Quién sabe cuál? ¿Qué te decía que en el estatal tuviste un momento así como que te quedaste en blanco? ¿Me entendiste? En el estatal te quedaste en blanco en la competencia del conjunto. A ver... ¿No me escuchas? ¿Me escuchas, Vane? No, no. No escuché nada. Ya me acerqué a mi internet. A ver, ¿ya me escuchas? Sí, yo ya la escucho, pero medio trabada. Ah, es que te decía del estatal, con el conjunto, que hubo una que se quedó parada. ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Otra vez, otra vez, otra vez? Una niña en el conjunto se quedó parada. ¿Que sepa qué? ¡Ay, Dios! Que en el conjunto, en el estatal... No, claro, no escucho. Una que se quedó parada. ¿Eh? Sí, se quedó parada. Es que en el conjunto se quedó alguien parada. O sea, que como se lo... ¡Ay, ya! Ya me acordé. ¡Ay, Dios! Sí, en la competencia. Como que se me trabó el cerebro. O sea, no sé por qué terminé... No me acuerdo qué estaba terminando. Que cuando volteo, yo me quedé así como de... ¿Qué está pasando? Este, ¿qué parte vamos? Y yo nada más rodé, pero pues era lanzar para una colaboración. Pero pues se la rodea a la persona que estaba bien. Y yo nada más veo como Gabito me hace así. Porque me vio mi cara de estrés de qué parte vamos. Y enseguida reaccioné y ya sé. Pero, o sea, de que fueron dos segundos, pero yo sentí que fue como media hora. Fue eterno. Sí, sí, recuerdo esa parte. Pero pues ahora sí que es lo que vamos a ver mañana en la clase. Que les pedí que investigaran. Que mañana, es lo que vamos a ver en la mañana, del trabajo emocional, el control emocional. ¿Qué es lo que te estoy diciendo de ahorita? Pasado. Nunca he pasado, pero pues siempre hay una primera vez. Oye, Vane, ¿y qué cosas nos quisieras contar que hayas vivido? ¿Qué te gustaría decirle a las niñas que te ven? O a las personas que te ven. Pues que, pues la gimnasia rítmica es un deporte, la verdad es que hermoso. Porque pues, por más que sea difícil en algunas cosas, pues en otras cosas te llena de alegría al darte cuenta que lo estás haciendo. Porque, tipo, ves un video y dices como de, ala, está bien difícil. Pero lo intentas y lo intentas hasta que te sale. Pues, es bonito decir eso. Y luego que te digan, te lo vamos a hacer en la rutina, pues a veces siente bien que, pues, es importante nunca rendirse. Sí, o sea, si quieres intentar algo, intentarlo hasta lograrlo. Muy bien, Vane. Oye, Vane, ¿y quién de tu familia ha sido como la parte fundamental de tu carrera de gimnasta? Pues yo creo que mi mamá. Porque ella siempre es la que me anda moviendo de un lado para otro, me hace los trajes, este, me ayuda. Y, y si ve que, que estoy así, eh, tirada en el piso, no estoy haciendo nada, me está, vamos, trabaja, trabaja, y así, pues. O en las competencias, la que siempre me acompaña en los viajes, y así. Sí, efectivamente, sí veo que tu mamá te apoya muchísimo, y se apasiona también, y, y se, se desespera cuando, cuando pasa algo, o cuando hay que hacer algo, se mueve para, para conseguirlo, porque al final sabe que si ella se mueve para todos, también te está ayudando a ti. Entonces, es, eh, la verdad que tu mamá te, te apoya muchísimo. Y bueno, Vane, para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo? Pues, pues para todas las que hacen gimnasia, pues que nunca se rindan. O, o cualquier otro reporte, pues, que lo intenten siempre y no se rindan. Pues porque, pues, si es lo que te apasiona, pues, sí se puede. Así es, se puede. Y, y también dile que, que no es fácil. No es fácil seguir tus sueños. Siempre, pues, aunque digas, ay, no, ya, ya no puedo, pues, descansar, relajarte, y luego decir otra vez, intentarlo, aunque cueste, pues para, porque así, pues, así avanzas. Y si, pues, no lo intentas, pues nunca vas a avanzar. Sí, así es. Todo lo que cuesta es porque vamos por el buen camino, por un buen camino, por la línea donde debemos de ir. Todo lo que es fácil, al final no, no nos da ninguna, este, recompensa. Y, bueno, en el caso tuyo, que eres una de mis niñas grandes, que por ahí dicen que a mí no me interesan las niñas grandes, no sé por qué, pero, bueno, las tengo ustedes, que son las más grandes del club. Y la verdad me encanta verlas, cómo trabajan, cómo se llevan, cómo se pelean, y cómo están ahí. Pero, pues, bueno, eso es normal. O sea, si de hermanos nos peleamos, imagínate, de amigas, y el hecho que hayan ustedes formado el grupo de las hermanas, y que hayan incluido a mi hija, eso me gusta, me gusta porque realmente este deporte, o la actividad que están realizando, no nada más es para ir y hacer ejercicio, o salir de viaje, que también es una formación, y van buscando, o van creciendo como familia, ¿verdad? O personas también. No es lo mismo entrenar solo, que como estamos entrenando ahorita en nuestras casas apartados del mundo, a entrenar, pues, este, en un club con todas, porque, pues, como quiera, pues, te relacionas con todos, porque, pues, son parte del club, y, pues, se vuelven como una familia. Así es, se vuelven una familia, y, pues, hay que aguantar, Vane, hay que seguir aguantando, porque no sabemos hasta cuándo, esperemos que esto acabe pronto, y mientras seguir viendo, a ver, qué inventamos. Y mira, por ahí voy a saludar a Valeria Rodríguez, que anda por ahí, que no entrenó el día de hoy, que al rato me las voy a agarrar por Zoom, para que me den sus explicaciones, porque no entrenaron. Dale, pues, me dio mucho gusto platicar contigo, Vane. Espero que hayas oído contarnos todo lo que querías contar, y que te hayan escuchado, y tus, ahora sí que tus vivencias, lo que has pasado, le sirvan a algunas niñas de ejemplo, porque a veces dicen, ah, ya no quiero, ya me voy, ya perdí, ya me retiro. No. Entonces, aquí ya escucharon que no es fácil y que hay que seguirle. ¿Vale? Gracias. Un beso. Bye. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Gracias!